Hola, soy Raquel y hoy en Meganamente voy a hacer una empanada. Para hacerla vamos a necesitar harina, agua tibia, aceite, sal, un bloque de levadura fresca y yo la voy a rellenar con soja texturizada risada. Lo primero que haremos es deshacer la levadura en el agua tibia y cuando esté completamente deshecha la incorporamos a la harina. Ponemos el aceite, la sal y removemos. Y amasamos. Y amasamos bien hasta que esté todo incorporado. Y cuando veamos que ya está lisita la masa, le damos forma redondita. La ponemos en una fuente enharinada. Hacemos unos agujeritos. Tapamos con film transparente y lo guardamos en la nevera para que fermente durante al menos una hora. Yo ya tengo una masa preparada. Esta era exactamente igual que esta y mirad la diferencia. Pasada una hora, cuánto ha crecido de volumen. En una superficie espolvoreamos harina. Cogemos la mitad de la masa. Y empezamos a estirarla para hacer una de las dos partes de la empanada. Y ya está. Vamos a hacer una de las dos partes. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Cuando veamos que tiene el grosor que nosotros queremos, a mí me gusta que esté así finita, la cogemos y la ponemos en una bandeja de oro. La colocamos bien. Y ahora repetimos lo mismo con la otra mitad, que será la tapa de la empanada. Esto ya lo tenemos, así que ahora vamos a rellenar la empanada. La receta de esta soja guisada la tenéis también publicada en vídeo, os dejaré por aquí el enlace para que la veáis. Yo la voy a rellenar así, pero bueno, ya sabéis, podéis rellenarla con lo que más os guste. Cogemos la masa y tapamos. Mientras que coloco la segunda, o sea, mientras que tapo la empanada, tengo el horno precalentando a 200 grados. 10 minutos. Ahora vamos a cortar todo lo que veamos que nos sobra. Esto luego lo podemos usar para decorar la empanada, como ya sabéis y tal. Y ahora cerramos los bordes, cogiendo así pellizquitos de la masa, apretando, girando un poco y cerrando. Lo escogemos así, girando un poquitín hacia adentro y pellizcando bien para que se peguen las dos tapas. Asegurándonos que cogemos también la de abajo, claro. Pinchamos con un tenedor. Ahora vamos a pincelar la empanada con aceite. Y la decoramos a nuestro gusto. Como veis, yo la he decorado con unas hojitas. Pero bueno, aquí ya, cada uno que le eche imaginación y ponga lo que más le guste. Ahora la llevaremos al horno, como os dije, a 200 grados. Lo tengo calentando y la dejaremos ahí unos 20 minutos. Luego le subiremos el fuego a 250 y la dejaremos en mi horno unos 8 minutos más, porque con 10 se tosta demasiado y a mí no me gusta muy tostada. Así que eso ya lo tenéis que ir calibrando según vuestro horno. Y aquí tenemos nuestra empanada. Que me ha quedado, no es porque la haya hecho yo, pero me ha quedado guapísima. Veganízate. Ya veis que fácil es hacer una empanada. Sobre todo para la época de verano os va a venir de fábula, porque la podéis llevar a cualquier parte, incluso hacerla en porciones más pequeñitas, para que sea más manejable. Y os va a salvar de un montón de situaciones. En este vídeo solamente quería mostraros cómo se hace la masa, porque luego el relleno ya es cosa de cada uno. Lo podéis rellenar de 14.000 cosas diferentes. Entonces quería que supierais cómo se hace una masa, que es muy fácil. Yo le tenía un poco de respeto porque no se me dan bien estas cosas. Pero ya veis, si me sale a mí, le sale a cualquiera. Así que animaos a hacerla. Si la queréis hacer con el relleno que he usado yo, el de la soja guisada, por aquí os dejaré el enlace para que vayáis a la receta y sepáis cómo la hago. El resto de los ingredientes los vais a encontrar también abajo en la descripción del vídeo y los enlaces a mis redes sociales. Espero que la disfrutéis. Si os ha gustado la receta, dejadme un like, compartid con todo el mundo y suscribiros. Muchísimas gracias por visitarme y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!